He dado un telé, he dado un telé, he dado un telé en el... ¡Pare, haz que le mocho! Rumba, bueno, ella... Mía servita en la torre. Bueno, rumba, bueno. Outlast, vierna. Partid barriere, normal. No es moco de pavo. Difícil. Me gusta morir. Normal, azul. Al caso. Otelas contiene violencia intensa, sangre, contiene sexual gráfico y lenguaje vulgar. Que le disfrutas, Auri Bennett, hombre. No, no. Lynn Lagerman es una periodista de investigación que busca respuestas al asignado... Eso. ...de una mujer embarazada. Puesto que tuvo lugar en circunstancias imposibles en las zonas rurales de Arizona. Arizona. ¿Arizona? Es eso. Arizona. Eres Blake Langerman, su marido ayudante y cámara. Grábalo todo. No sois guerreros. Así que solo hay un modo de afrontar los horrores del desierto. Corriendo, escondente o muriendo. Vale. No me delico ahora y lo mire mi vida. No. No seguís las profecías de mi mundo, pero copiadlas exactamente tal y como las escribo. Y te... Uno. Esto es de Monastery y le utilo. Vale. Es que ricas todos. Lo entiendo. ¿Estamos esperando? Puede. ¿Que platos? ¿Otro eres eto? No te preocupas. Ariel Grubacha. Eso. Y es собой. Brub FP. Abdoctor. Es aquí. Abdo�극. Y es por aquí. Arizona, güey, ahorita mismo Le pongo unos emparegados Sí, no he pensado de ella en años Ey, estamos cruciendo a la tierra reservada ahora Estabas buscando una especie de fábrica Sí, vamos a ver si hay algo que hay aquí Se ve muy limpio Todo el mercurio en esa mujer Tiene que esperar al menos una vez en la revista De una revista de industria Si te dices, hombre, has comprado el tiempo A mí si hay algo que hay aquí Ojalá estoy en la revista De nada No puedo trabajar con el diáforo con esta cosa El audio va a ser malo Tenemos que... ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Perdón por eso El panel es un poco lento Pero bueno, estamos bien Eso fue emocionante Puedes al tanto de la tierra detrás de mí como puedes ¿Tienes que? Sí, estamos bien Hum, hum Red leather, yellow leather Red leather, yellow leather Habasupai 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 es como darse la andúa ese coño pasa noto en ahí ese coño pasa noto en ahí ese chato lúo ese chato lúo ese chato ese chato ese chato ese chato ese chato Bale, hau iride, etanmen ikusten da, eskolan. Esen egin mankurtu, erasabastu. Zek, zekonio. Bueno, instituto baten gau, eskola baten. Etanmen duan morraiget. Piensele que, un melancar ala. We're not alone here. Opa, ibayos, etanmen. Aztoyin, ikeratikukkeratun. Pencernut, nala... Obenin dukusten da, etanmen. Fuck! Fuck! Men! 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 Vareiro, ikutukutes, ikutu. Ega, iku, ikutu. Vareiro ikutukutes, ikutu. Ega, ikutu. No me entiendo la bota bien, hay dosas. No me entiendo la bota bien. 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 No me entiendo. No me entiendo la bota bien. 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 y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡No te ríes! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que está pasando? De esa, bond usa... De esa, ¿comod usan el malo? ...de esa... ¿Trébamos? ¡El tamento de La Madrona! El bebé va a nacer, preparad el cuchillo El bebé va a nacer por la noche a ropadillo Madre que lleva al enemigo en su interior La creación de Dios salvada por el pecador Estribillo, aleluya, viva la tormenta La esperanza se ha acabado Al amanecer el enemigo habrá nacido Para la puerta del templo ser eliminado El bebé está creciendo, su estómago está ardiendo El bebé está creciendo y desde el infierno viene corriendo Ezequiel su filo no deja de afilar Hasta aquí serán las puertas y arrollaos para rezar Estribillo Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ogar la carta. Ogar la carta. El aire de la noche canta el son de los filos triturantes de la matrona. Filos Odagar. Satanás, aunque estaba atrapado en el infierno, penetró en el corazón de Val. Fuera y Satanás, Satan, Val, enemigo tenebroso, incluso en su prisión, espagnoso, 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 para llegar al corazón del discípulo más querido y de mayor confianza de Suleiman, cuyo nombre era Val, y se metió en la piel de ese ser de corazón sin circuncinar y de espíritu. Porfiado a la brucia. Avaldo, justo. Ah, vale, jugaste. Ahí está. Ahí está. La mente de Val cayó entre los malditos y odió a Dios y a Fightiel, con lo que salió con el veneno de España en la cálida y limpia semilla del Cordero de los viejos de araña. Val tració en la puerta del témpleto y Dios, incluso a Suleiman, Noth, quienes necesitaban destinados a guiar a los elegidos, hacia la salvación. Y que os digo, dejad que Val y todos los herejes sufran un millar de heridas y que suban siete veces a un le... 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 Le le... uh, su coño... ¡Ven! 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 ¡Oh, Dios mío! ¿Blake? ¿Estás bien? ¡No! ¡Qué diablos!? ¡No se en verdad! ¡Vamos a correr! ¡Hey! ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fuck you! You're just... I've watched my father fuck your God to death. No, 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 no. God doesn't love you. Not like I do. Yes, my love. Well, we have nothing. I think I'll see you again. Oh, shit! Lin! Oh, God. Lin! Lin! Oh, God! Oh, God. Oh, God. Oh, God. Son dos lados, cristianos y... algo más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What the hell? No, 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 no. Chau. 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 I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so, so sorry, Jessica. I remember this. ¡Suscríbete! 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 No, no. Bueno, ellos lo harán si encontraron aquí. Vengan. ¿Quién eres? Mi nombre es Ethan. Pero, ¿me dices? ¿Eres uno de ellos? ¿Y qué lado te quieres? ¿Por qué no estoy tratando de matar a ti? Yo he... No nacido. Me parece demasiado para mantener la confianza. Pero no eres uno de esos otros. Los... Los heretics. No me dice que se quede cuando mi esposa tiene la confianza. Tienes que se retirar. No me confundir. Me agarró en mi mano. Y ella no solo 15. Me desculpe. Pero cuando me dijo que mi abuelo... El bebé, ¿no? Era el Antichrist. Y me debí de matar a la boca y matar a la niña. ¡Suscríbete al canal! 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 I hope you find your daughter You didn't give me up to her Thank you Rest in peace 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 Alguien de ahí sabrá dónde han tomado Lin. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Arcacuso... Ah, diño, arcacuso falgaisen, jolaste, porque es... Falgaisen es... Let's carry casco... ... 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 Dios te entrega. Bide a ti y trae a ti. Tiene que ser la capa. Delegante. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 12 de marzo, más niños muertos, Knot dice que no hay pecado alguno en semejante infanticidio, ya que son soldados en el ejército de Dios, mártires que han caído en el campo de batalla para desafiar al archienemigo. Todos esos bebés con los cuellitos cortados y la piel chamuscada, nos estarán esperando inmaculados. Papá Knot también dice que nuestros pecados nos encuentran en nuestros sueños, pero mis sueños no son más que el asesinato de mis hijos. Me desperté riendo, excitado y en ocasiones húmedo con la lojira involuntaria del sueño. Me desperté esta mañana creyendo que la humedad se debía a la sangre del cuello cortado de un niño, pero era mi propia humedad. Los demás tienen sueños similares. Hemos excavado un túnel para poder y encontrarnos en secreto. Nos reunimos, compartimos nuestras visiones y analizamos su significado. Cada vez tengo más claro que esto es un mensaje, pero no es nada sagrado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, a ti Saratu te da un... ¡Suscríbete! 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 cobarde, violador, asesino de niños. Me ha ido y me ha llevado conmigo el valor para ver la verdad. Ven a por nosotros, persíguenos. Estamos esperando y estamos ansiosos por asesinar a todos y cada uno de esos futuros cadáveres que nos envíes a la montaña. No te odio. ¿Cómo podría Jesús odiar al bautista por ser judío? No hubiese podido encontrar mi verdadera visión sin todos tus años de ignorancia y tonterías. Nunca hubiese encontrado el valor para ir en busca de la verdad si no hubiese lamentado tu ira con tus mentiras. Tu Dios no es más que una superstición infantil. Tu fe es una vergüenza. Tenías ante ti las señales del auténtico Padre. Estaban delante de todos nosotros. Y tú, vanaglorioso, crédulo, demasiado estúpido para expirar, pensaste que esas visiones eran el castigo de un Dios iracundo y omnioso. Tu Dios tiene miedo porque tu Dios no es bueno. Tu Dios es tu propio ego. Vulnerable y falso, una vergüenza. Mi Dios no es bueno en absoluto, pero es auténtico. Y aquí, y está aquí en todo, diño Bad B. Está en todo momento de éxtasis. Y su hijo se follará y desagarrará a este mundo por el bien de su gloria eterna. No te pido que te unes a nosotros, sino que te lo aseguro. Te unías a nosotros. Porque nuestro bosque es mayor que de lo que puedas llegar a imaginar. Vale. Vale hecho. Y aquí, ya está. Vale. Sinistero. ¿Pero es un alabar? No es en la zona, ¿no es? El poder se cortó. Tienes tener... un generador o algo. Creo que la cosa no ruida en oraciones. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ostia! ¡Vame a ti! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Bienvenido! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! I've lost it. 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 I'm worried. I'm worried. I'm still talking about the third year. Blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Anyway, I'm not riding home with you today because I had to journal about a girl when I get married. I've lost it. 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 ¿Qué es eso? Grabate en un dos. ¡No te llenaré en la caja! ¡Corre, chó! ¡No lo coño es, mire! ¡Muy tío! 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 Esto te gusta. ¿Qué es eso? ¡Muy tío! ¡Corre! ¡Muy tío! 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 Ok, ok. Unmarrow. 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 Gracias. Qué chota, tengo una bola, eh. Hostia, me cago en la puta. Opa, ahí va ellos. Hostia, te arraste, no grabasen. Creo que es donde ocurre la magia. Las escuelas para un público para mirar. Solo lo vi después. No podía... Vale, joder. Voy a ver si estoy en corrigen, escapaten. Bien. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Te engachó? ¿Qué pasa? 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 Ok, ¿qué diablos? ¿Estoy perdiendo? 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 Me ha hecho tendao. Objetivo. Los niños no han de temer su labor, sino celebrarla como una garantía de que entrarán en el cielo. Recordad, no hay dolor en el cielo. Papá os dio la vida, así que vuestra vida es suya. Dios os dio la vida, así que vuestra vida es suya. Puede que no sepáis que vosotros mismos sois el enemigo. El miedo es un arma del enemigo. Dios lo sabe todo. Comprender, estudiar. La ballena evitó que Jonas se ahogase. Jesús en el desierto con Satanás. Abraham mató a Isaac en su corazón. Proyecto. Dibujar ángeles. ¿Quién puede ser el enemigo? Da nada de ti, super rollo, nagas. Dibujo. Acá, nada de ti me lo hoseelós. ¿Qué regal? Dibujo, mer Aa la luz. ¿Por qué me dice que fueron Nieto? No hace ini. Nada de ti me parece No, 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 no. No, 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 no me voy a cagar dudas joder, realmente que si ... ... ... .... ... ... ... ... ¿Qué pasa? La capilla tiene que estar cerca. Y dentro, apocalípticos imponentes de los álamos, todo el tiempo perseguidos por los republicanos y sus recaudadores de impuestos, acosados y agobiados mientras crecíamos. Y dentro, apocalípticos imponentes de tus hijas como rivales de sus madres, solo por sangre mientras la mayor siga con vida. Y entre tus esposas e hijas obtenerás a tus mejores guerreras con todas como armas. Y serán tuyas para multiplicarte, para tener hijos con una legión de mujeres, para tener hijos con esos hijos y luego con esos hijos, hasta que tu lado vaya confirmado a toda una nación. Porque tu propia nación será donde surja el enemigo. Bueno, Biblia como usa. Biblia como usa. Biblia como usa. Amén. Dios mío, cuantísimo lamento haber ofendido al profeta, detesto esos pecados porque ofendo a mi Dios, quien es toda bondad y se merece a mi amor, merezco y aprecio su castigo y acepto a todos los que vengan a mayores hasta que tenga ocasión de no volver a pecar nunca más por su gracia y por la gracia del profeta. Me cago en la puta. Corre, corre. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te voy a decirle? ¡Ah, no me traigo! ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué? ¿Que te cuesta? Fosca, es típicos tan beseros, ¿eh? Fosca, es típicos tan beseros, ¿eh? Fosca, es típicos tan beseros. Fosca. Fosca, es típicos tan beseros. 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 What the fuck? I was just here. I was just here. Oh, Christ. Okay, it's not that far. This isn't so bad. What in... Shit! Shit! Oh! 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 어! Oh! 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 Soap. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. A ver... ¿Qué tal? ¡Sí! Acá son microactivos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Dale. Paladro de Dios Deja. ¡Enzube. ¡Gracias! No, 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 no. Vale, vale. Hostia puta. Es que n'hizo i ten Discord de tic. Ja. Zixi li da on, zixi li da on. Dania, hostia puta, caden por a vostri xent. Sí, ja m'ho fa jugando. Bye, bye. Hostia. T'ha tofantuba. T'ha tofantuba. T'ha tofantuba. Y argidao ibai o ce vai. Es que está inundando Ya veis que esa teuda un eco mini infarto batruja soy tu la Zuligusta Joder, matando en instituto, uff Esta teuda así, no te quedaste Uy! Ya ha quedado bien ¿Vicen? ¡No te abre! Dios, un despistado ¡Joder! ¡Muy bien, yo sin la chua! ¡Aupate! ¡Apate! 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 ¡Pare! ¡Ah, ****! ¿Dónde estoy ya? ¡Come back! ¡Ah, esto es todo bueno! Esto es un barrero, me cago en Dios. Y tú ya si ya estés oye un pop-up. Físico-química. ¿Vas aquí en barrio? 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 Vale, niño. Ya. Hoy saca la señora Rita Grey de la clase de gimnasia para tener una pequeña charla con ella. El padre Jaremone me dijo que le preocupara el hecho de que fuera un poco más sensible de lo recomendable. Y no lo dudo, pobrecita. Sé que ya te has enfrentado a su padre y a su fuerte personalidad. Pero su madre fue una tragedia que Dios le tenga en su gloria. En cualquier caso, Lothar Milch cree que podría no ser muy buena idea que Jessica vaya a esa excursión a la fábrica de pianos. Y estoy de acuerdo. Va a haber muchas probabilidades de que intente fugarse. Además, la firma de su padre en el documento de permiso para ir a la excursión es ridícula. Se vuelve que es falsa a kilómetros. Necesito tu visto bueno para suspender ese permiso y que ese día se lo pase encerrada en la biblioteca estudianto. Sele. Sele Parman. Guardando. Listo, ya cojónate. Ojo, es que... Cámara y que está enfócate, no? Me cago en la puta. Está acción atreitado. Caca, sarra. Está metik. Me cago en la puta. No se abre. Uf, ui, ui, ui. A de sangoda. Su puta madre. Se levanta y lo escuta. Por favor, que no se abre. No hayENTS ni de acuerdo. ¿Qué torne hay esta? ¡Pedose hosti! Buah, está, tiene que corten. Ah, me di que torne hay, vale. ¡Uf! ¿Cómo viene? ¡Ojojojojojo! Hostia, me en bombi ve esta vivota, Cho. Vale, esta voy a ser... Otra. Hostia, puta. Me cago en Dios. ¿Eh? ¿Se ha sendado? No voy. No te vayas. No te vayas de Navarra. No te vayas de Navarra. No te vayas de Navarra. Vale, Cho. Justo, viene en Suez. Ya, este tipo será aquí. Ma puti de Dios. ¡Adiós! Agur, Cho. Dovigi. Vale, veste bat. Su puta madre, eh. Igual. Hostia puta, oye un poco patacotas vaya de pasote. ¿Está bien? ¿Aún ahora? Joder Vale, barrio de los baños va a subir ¡Au, parque acusó! ¿Por qué tú chatear y casas unir que sí, yo voy a...? Es que... ¿O la cosa es oculta? ¡Hala! ¡No me domino yo! O... ¿Quién es el c depth? ¡No! ¿Por qué saldAN para verику? ¡No! ¡Esta es el tenemos un desm Judámosio! ¡Por духов cara a 파�ments District! Él no ha sido transubstantiado. Él no ha sido... born. ¿Por qué? Primero tenemos que traerlo a esa cruz. Con mi cúmula y cúmula. Vamos a ir a esa cruz. Él va a venir a la luna de locos. Immaculado como nubes. Él nos dará su diálogo. Las palabras sagradas de su enseñanza. Él será sacado a la cruz y morir. Él será matado. Pero Él se levantará de nuevo. En la carne perfecta. Vamos comer de esa carne y cumplir la cruz. Y ser curados de nuestros pecados físicos. Y nos vamos adquirir esta tierra romántica. ¿Vale? Nos hemos preparado todo. Todo está listo para ti. ¿Qué? No lo haces. Por favor. ¿Dónde está tu Espíritu? Tienes que tener una Espíritu para nosotros. Para nos guiar. La salvación después del final. ¿Ea Espíritu? La verdad. La guiar. La guiar. La guiar. Él sufrió mucho tiempo esperando por ti. Bueno. El Nick. Creo que debemos ponerle los dedos. Espera. 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 En la vida. La guiar. Ahora eso dejamos. Dale arriba porque debes responder a la caja. Stop! Por supuesto. ¿Cómo puedo no verlo? Un cristiano moderno usaría una cámara, no un libro. Esto es nuestro Espíritu. ¿Cómo puedo no saberlo? Señor, por favor me dejo de ti. No hay sufrimiento que no me merezco. Yo soy un muerto de la luz. Pues, debemos estudiar sus enseñanzas. Puedes ir el otro lado y sacarlo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No tienes vendas, vale. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Es que... Mi, mi... ¿Dónde llamai salto? Marra hito. Txingao he hecho. ¿Dónde me kakaichan fracatean el Jokugas? ¿Dónde te gizango da? ¿Es el teléfono? Es que piensei que hay vuelta nulo en la lengua ahora. ¿Es el teléfono? ¡Dale el teléfono, eh! hostia puta hostia puta hostia puta ay que acá se ha cerrado vaya, me está arpeinado con la entera hecho me cago en dios hostia puta mandator hostia puta corre ay kakasarra su puta madre vamos a ver que torna exxed mesades esta exxed exxed el teléfono de azote en esta si mi teléfono artoon no, 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 no no, no, no no, no, no no hello oh, thank god you're alive chav I need you to stay calm we're going to get you help we get you out of there I want you to find a place to hide some place safe where you can remember the taste of her kiss when you felt her neck break you disease cocksucker ¿Dónde se coño? ¿Dónde se coño, mi dude? Cacksacker Me cago en la puta Cacasarra Me cago en la puta ¡Uy! Me cago en la puta ¡Ay! ¡Ay, atrapa nao! ¡Atrapa nao! ¡Joder! ¡Puto paquete, eh! ¡Dante, enzalpa tenéis! Cásarra, esto te gusta Cásarra, esto te gusta ¡Vamos! 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 y a ti insaratia. Buenas noches, acusos. Bueno. Laerte. No hay nada peor entre los afligidos que la autocompasión. Confía que no te permitas una satisfacción como un pecado tan femenino. Si los discípulos que te he confinado están hambrientos, tolidos y temerosos es porque es la voluntad de Dios que han de pagar por sus pecados de la carne. Te envío toda la comida y todo el vino que Dios quiere que tengas. Ni una migaja más. He tenido visiones en las que vi cómo esta plaga empeoraba. Cómo todo nuestro sufrimiento alcanzaba un punto en el que ninguno de nosotros podía aguantar más. Así que alégrate. Encuentra consuelo en que pronto llegaremos al centro de este sufrimiento y emergiremos en el paraíso eterno. Si no puedes controlar a la gente con la lengua, recorre a los puños. Papá te quiere y Dios te proveerá. He incluido una bolsita de las galletitas saladas que tanto le gustan a Nick. A suerte de dárselas y dile que son regalos de mi parte. ¿Abrir? Vale. Vale. Yo voy a mentir que al lado no está. Eso. Joder. Hostia puta. 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 No, 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 no. ¡Gracias! ¿Vale? ¿Vale? ¡Vamos a vivir de nuevo! ¡Vamos! 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 Bueno, aquí son. ¡Ven de los chucos! ¡Ese coño! ¿Vale sea un payaso así a soste y qué? ¡So! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Kill Bill, regocijaos, agostados, aquellos que sufren las ampollas y las llagas, aquellos cuyo sexo se arrasquebraja y llora, aquellos cuyo bautismo os llega a lomos de un burro con forma de hombre, ese bautismo que recibisteis como niños, como herramientas de un hombre y por lo tanto sois de lo más que eres por el profeta Sullivan, no. Y Gnod le dijo a Lair, ¿qué deseas en tu miseria? Y Lair dijo, desueve las cosas que vio el nuevo Ezequiel. Y Gnod dijo, sí, pero tu mente es demasiado estrecha para recibir el mensaje del Señor y se partirían dos cuando te penetrase. Tan solo debes creer en tu salvación. Y Lair dijo, sí, creo que todas las palabras de mi padre. Y Gnod llora. Aleluya, ¿cómo me amas? Estás bendecido y podrás ver todas esas cosas que has deseado. Y Lair habló, veo los cielos abiertos, veo el humo subir hacia los cielos, veo una nube de insectos cayendo sobre un hombre, adulto pero virgen. Es algo bello y hermoso, por encima incluso de la belleza de la mujer. Y yo vi de nuevo a mí, vi al Redentor de los agostados de quien había hablado Ezequiel. Y Ezequiel le habló de nuevo a Lair diciendo, mira, el Cordero guía a los hijos de pollas enfermas y úteros infestados. Y yo veo a las multitudes enfermas y a quienes sufrieron con demonios y espíritus limpios que serían curados por el poder del Cordero de Dios. Y yo, Lair, vi cómo lo elevaron a la cruz y lo mataron por aquellos cuya lujuria les trajo el pecado y por aquellos cuyo pecado los llevó a la lujuria. Y mientras esté colgado habrá abundancia de leche y vino, así como pantequilla y licor destilado. Todo el mundo comerá lo que queda en la tierra y proclamaron la gloria de Lair quien les guía hacia la salvación. Y cuando entreguen el espíritu y su carne inmaculada, cuelgan el árbol, lo liberarán de las espinas y lo enterrarán con agrazón en la tierra. Y los agostados dirán, tenemos miedo y si somos miserables, pues nuestros corazones están devastando por el pecado. Así que el glorioso Lair los guiará con la lengua y el látigo y la apoya y les recordará. No es gran cosa agotar a los hombres, pero también agotarles a mi Dios. Y ellos proclamarán la gloria de Lair quien los llevaría hacia la salvación. Y el Mesías agostado se alzará de la tumba, vencerá a la enfermedad y conquistará la muerte. Y los afligidos los llevarán a Emanuel. Y el Mesías agostado dirá, esta es mi carne, comédala y seréis curados. Quien consuma mi carne tendrá la vida eterna. Y proclamarán la gloria de Lair quien los guiará hacia la salvación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! que tornez, ¿no? Pues que va a ser tan lyeche, ¿no? Y hazte a la izquierda a la izquierda, ¿no? Y va a estar ahí, ¿se acuerdan a la derecha? Se acercó a la izquierda antes de que me parla. O si... No, no. Espera, no a ella. Él... ¡F***! No, no, no. No, no. No, no. No, eso es todo. ¿Cómo lo voy a llegar ahí? Se me dio salta, ahorrá. Lo voy. Lamento haber tenido que coger la cuerda de la polea. Pero lo necesito para subir al cielo. Ja, ja, ja. Si ese... Agotargado de Echequiel no tiene más cuerda, bájame el suelo de nuevo. Y... Yo creo que no la volverán a necesitar. ¡F***! No puedo... Una ropa. Solo necesito una ropa. No voy a ir a la... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Äah! Ahora en chico ya no topa nada No, 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 no Me cago en la puta. 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 Me cago. Me cago en la puta. 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 Me cago. Me cago en la puta. 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 ¡Gracias! ¡No, no, no! Quizás puedo... ¿Qué diablos? Hostia, esa metica Se trata que en su tendrías, porque Últimamente, poso, ¿eh? Joder, joder Así está, estoy un poco, porque he visto todo No, 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 no Hostia, puta, me da toro Hostia, el coche da toro Hostia, me han dado Hostia, me cago en la puta Vengo aquí Echa rato a ti, ¿eh? Hostia, me cago en la pared Y vayos, creo que es como te pasa el trágico, ni ya me habéis dado que a tu una quichora vera. Hostia puta, me cago en la puta menator. ¿Vale? ¿Y éxit? ¡Joder, caca cerra! ¿Allá mende que sea usar? ¿Estás sola aquí? Jessica, ¿me escuchas? Jessica, ¿estás ahí? Jessica, ¿estás ahí? ¡Gracias! El lago, vamos a ir al otro lado del lago ¿O qué no está? Yo no estoy poniendo una nada en ese agua ¿Qué pasa? No hay algo que pasa ¿Qué pasa? No hay lugar 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 ¿Qué pasa? Gracias. 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 Civilization, maybe. A second I was dumb enough to think I might not die. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Ay Dios mío! ¿Qué harán ellos hacer cuando no hay bebé? ¡Tengo que... ¡Jesús! ¡Lynn! ¡Vamos! ¡Dios mío! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Shit! Shit, the raft! At least they'll be there. There! The raft! 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 Gracias. 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 la verdad entre las mentiras, silencié la voz y miré, y observé como un gran fuego se consumía a sí mismo en el brillo del sol naciente, y de entre la niña un color de otro mundo, y mis ojos histéricos recordaron mis indignas simas de oscuridad, lejos del conocimiento que pudo abarcar el hombre, allí me llevó el sonido de la fuega del señor, y mis orejas sangraron como lo hace el miembro de un niño durante su circunstición, y el señor me hizo saber, así que hemos firmado un pacto que debemos mantener, el que hoy incluso cuando no se pronuncie palabras, aguantará hasta el final de los tiempos, y el enemigo que nacerá de nuestros problemas, será la carga de mi venganza. Aquí es un chapí, un chute marrón. un chute marrón. Y si le falta un poco a mira, un puido marrón. Ahora mete al barbón, ¿Vuelta al salto o no eso? Estoy pensado. Estoy pensado. ¿Vuelta al salto o no hay? Estoy pensado. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Por favor. ¡Oi, oi! ¿Dónde es un minai? ¿Dónde es un minai? Hostia puta, txo. Vale, metí que está. Buah, amen, ¿no habrá? Hostia. alone es esta. Hoy, oi, hoy. Claro, ¿no? Claro, metí que hacía asusthow cuatro bases a ti. Bist after war, ob면. No son estos resultados, 60 miles de vírus, entonces se quedó la pornografía. Mira. Quítín tenéis. Baila, me cobran adoran, erabili dupe txendot. Esa, amen dago, pile bateu, saldago amen. Pile oid, zer da kamarantzat. Bai, pile kartsintzuz. Beste txerraru da, pili bakarriko goteko bortoan. Ia holan? Da, amen dago, zeu zer. Bale, beste, aurka dago joko bat. Hauri verbiai bete bi du. Uff. Iar geukin, un UR-a mobili antzat. Uff. Uff. Bona, si t'anigo uste isus, bale? Bale, xo. Cabon, pa xa. Cabon, ndo billi. Se li gausko a pasatero, xik. Venga, aur. Aur. Ostia, putak. Help me! Blake! Blake! Ah, kakasera. Iun! Nope. Nope! Nope! learned me. erste, Come on. ¡Adiós! ¡Ah! Vale, también el barrio del gau se... va a su bien. Bueno, metí que estábuesa resta. Este pichá metí que el branchi se ha molgasta. ¡Gracias! ¡Suscríbete el sistema! ¡Vamos! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! Creo que... No, solo... intento no desechar de sangre porque no quería dejar la carretera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Fuera! Es extraño Puedo verte escribiéndome Date la vuelta, ¿vale? De puta madre Uff Oye, un pop-up Windows se abre Eh Eh Va, me han acabat bastó Uy, uy Vamos a penjar el que he estado de ser Ah Vale, veste a tebata un men Vale, me ha putin Danado y un petán Joder, olida, bonito rollo, charbat emocional Camp Mari Estén de Nicolán Bueno Vale, ya me he tirado el salado Joder, ¿verdad? Joder Jésus-Christophe, perdón Filebox Joder Joder Ves, ¿verdad? Ves, este ordenador va a tener los min ahí Ah, vito a menú, a menú, a menú, a menú Puedo verte Uy, un pop-up ¿Qué era eso que tienes en la pantalla? Nada, está pasando el rato Sin más Todavía no entiendes cómo funciona el ordenador Este Si necesitas ayuda, avísame Leín Te está saludando Vale, salir Esperanza, oraciones para católicos deprimidos y ansiosos Vale, ahora va a ti, Grinx, eh? Pues que ha hecho el abierto de verlo, ¿qué es lo que me ha entendido? Bloqueado No me lo va No lo hagas, güey Vale Vale No es que no hay nada que te daré Seguro si chaval, ¿eh? ¿Habuede lo bestia? ¿Eh? No es que no hay nada que te daré No es que no hay nada que te daré No está solo Ya, vale, ha dicho Venga, ven, corre Me cago en diez ¿Dónde, coño, doña? Salió cobardina vuelta Como está? Mala que te soy un popaco y me quedo bien niño Mucho que usted me dan Vale, a men, a te bat igridel, eh? A men dago este foliso bat Parcatus lehut ibe, estoko tastirik lehut eko, eh? Estoko urs ezeu que lehitu da gara ostri en susto hartun Vale, a...on cerro? Agu dago igridxe? Dau lengu da? Vale, a ho ezin ja Vale, barriga una Vale, nesca en común Uff Pile que me ha hecho tengan era Puta madre Joder, sería una sin en la pasa Está una serra, está como una tan Joder, es que va a negir ya Uff Don't check Wow, yo un poco acabo de rir Juan, no estoy justo en usted, eres Una escamada putida Lleves de mandalas, chingot Joder, esto te gusta no ser Onde es esto que ser Vale, ve este pantalla Espera un momento ¿Vale? ¿Eso es en el mundo hasta? Debo ser Ahora La estepa, porxo Y la galdu te n'ho No, no, no Es un poco patacote es vaya elegante No se abre Ya, se reñoso bien Bien, entame. Barrein-barrein arzinei sustu. Barrein antoxakertorka sustue. Antoxakertorka sustue, bide track. Ojo, ziz, zarejin. Ziz badan haulan joku, eh. a menos mi gana vuelta a vuelta que sus turichau sensátiles oye hostia, ahorra pero yo me nada pero a metiques a mí no me no no Pero seamos, esta cosa es pileguisa Vale, he hecho Joder, he hecho también citarla, ¿eh? Vale, lo que está mandado Joder, así es el pasacho Vale, como un papel ha habido... Vale, lo que pasa es que... ¡Uf! 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 Hola, ¿ni grido? Es que estáis inmediaten. Igual dame inmediate las úsas. Dame tipei tu vídeo todo. Y ahora suminad y pechad nada, oye. Estáis en la llego. Víctor, víctor, no metíta, no metíta. Buah, chó. Si tú te gustan hostia, arriba es. Hostia puta. Hostia puta, me cago en diez. Venga, 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 venga. Corre. Comendator. No vence coño mi dote. Exit, eres buen. Oh, oh, oh. Fuah. No, 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 no. Su puta madre, venga, córrele. No sé, ahora. No tienes pilas, de puta madre. No tienes pilas. No tienes pilas, no tienes pilas. No tienes pilas, no tienes pilas. 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 ¡Uf! ¡Gorregas baiacordesana, eh! ¡Gorregas momentuas! ¡Buah, rollo chalra total! ¡Ia, pile txugatxug! ¡Gaste! ¡Buah, liburute egise, buf! ¡Hostia puta, me cago en diez! ¡Corritxo! ¡Hostia puta, me cago en diez! ¡Suscríbete! ¡Gaste, Sara, bariro! ¡Bua kaldu, kan? me cago en la puta voy a casar al ordinador me cago en 10 venga metica me cago en 10 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 ¿Está aquí? ¿A mí tipo grabada? ¿A mí tipo grabada? Venga, choguí son Es que está inunditán, choc Es que está inunditán, choc Me cago en Dios, choc Hostia Es que joder, ¿qué es uno de estos? ¿Ves aquí inunditán? ¿Ves aquí? ¿Ves aquí? ¿Ves aquí? ¿Ves aquí? ¿Ves aquí? Hostia puta, venga, corre ¿Vale? ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué va a ir? No, macho, se lo que estresa, ¿eh? No, 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 no. Vale, el guerrero de Lisera. Hostia puta, me cago en 10. Hostia puta, esta es la Metic, esta Metic, esta Metic es. ¿Ahor Dator? Hostia, Mendeator. La Mendeator. Vale, un buen 5 minutos. Ay, que caça raro. A tarde, vengo a ir. A tarde, vengo a ir. ¿Qué te ha dicho? Hostia puta Hostia 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 El premio es el premio de Berbilex y Amengu. I will want... Ataku. Joder, txo. Auri. I will never let you go. Espiola la barra de esa mierda. Auri da. Never let you go. Eki likoa. Doen sin bidot. Porti ki sin jaurten. Leizu akser. Doen sin bidot. Eki likoa. Eki likoa. Eki likoa. Eki likoa. Va, ese. Neus. Eki likoa. Eki likoa. Iki likoa. Iki likoa. Iki likoa. Eki lekoa. Los choceros se esverratan, dicen en la pása. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto penta ahorita que tocó isenic, joder. Seu que le he duten, pasa en jazt. Vale, amen datos. No, 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 no. No, 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 no. Tranquil, tranquil. No, no, no. No, 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 no. ¡Hosin, hinsparen! Vale, vale, vale. ¡Hosin, hinsparen! Bale, no, hinesa eta heu reken gainetiz apiliz. Benetan, autógrafo en... ¿Puedo ver ella? ¿Puedo ver mi autógrafo? Mi nombre es Lynn. ¡Puedo ver! ¿Estoy chido? ¡Estoy chido! Bueno, falta de chanar Llega mene... Koba Zulu enxo Hilek vapes Papus baile guen Llega ja No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde está? 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 C'estàbuk. C'estàp! Sartakò! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 Este no era coño para mí, se usa, tío. Hostia puta. Hostia, ve este mandaránche, ve este mandaránche. Hostia, ve este mandaránche. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué has hecho a Linn? ¿Dónde está ella? Nosotros somos criaturas de apetite. Quiero sentir tu hambre. Quiero ver tu cara verdadera. ¿La boca? Tu la ropa llena esta la vida. ¿Dónde está Linn? ¿Mamora? 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 Quiero ser tu hermano, joven y no se escondiendo nada. Oh Dios, tu tío malo. ¿Dónde está? ¡Dónde está mi cara! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya ya me lo han puesto que no se me acuerdan. Ya, ya me gustan estos amigos. Ya, me voy a la película. El chupete de Badaman. 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 Pobre de hoy Caras el camisizala Caras el camisazo 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 ¿Y eso? No sé. Número. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ella dijo que le preguntó, ¿no? Quizás. No sé. Solo quería saber. ¡Suscríbete también! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién quiere venir? No sé. ¿No sabes, Jessica? Ella no. ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Suscríbete, Padre Loudermilk! ¡Suscríbete a la escuela para un jornal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a la clase, por favor! ¡Blake! ¡No estás en problemas todavía, Blake! ¡No quieres llegar en problemas, ¿no? ¡Suscríbete conmigo! ¡Suscríbete! 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 y lo que quieres es muy mal. Y lo que quieres es muy mal. ¡Va a casa y prate! ¡Segue! ¡Yo quiero que tu sigues! Blake, por favor. Esto es suficiente. Nada es lo que pasa, pero yo necesito que nos quede. ¡No! ¡No! Todo está bien. Puedes quede, joven. ¡Segue. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lind! ¿Estás bien? ¡Estoy subiendo! ¡Me duele! ¡Lo siento! ¡Tengo que sentarme! ¡Vuelve aquí! Le digo, tengo que masturbarme. Ok. Ok. Solo... ¡Va a ser bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora viene! ¡Oh! ¡Oh! ¡F***! Presente... ¡J 천 conclude! ¡Vamos! ¡Is it tennis to you, Blake! ¡SomeGHT 보고 mal! ¡Aaah! ¡Itoso a Fürb! ¡U應該 toquete! ¡¿Esta no es Thornabia! ¿No? ¿ları que esta... Ufff, está inunditando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al agua! ¡Es caldo! ¡Suscríbete al agua! ¡Jesús! ¡Fuck! ¡La tormenta está peor! ¡Suscríbete al agua! ¡Vamos, Lin! ¡Tenemos que entrar! ¡Suscríbete al agua! ¡Vamos! 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 Tomás, ¡Oh, Dios mío! ¡Escoge! ¡No! 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 ¡Lynn! No hay nada allí. ¡Oh, Dios mío! ¡Lynn! 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 ¡No! ¡Lynn! 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 No, 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 no. So, Lynn said you haven't even kissed her yet. What? Like in Beauty and the Beast? Oh, you mean drama. The play. We're saving for the, like, actual night. Uh-huh. We are. Okay. We, like, cheek kiss. So, like, is she your girlfriend? Tell me, or else, or else what? Ow. Stop it. Get off. I got you again. That's the child, isn't it? They didn't get a much of them. But yours... I am powerless again. The child's too strong already. You've murdered paradise. God has gone silent. Since the storm. The birth. Who will he have, if he destroys us all? Who will he have left to punish? I killed my children. All of them. Every last one. There's no more perfect faith than that. And still, God is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all, crush its skull under your heel. I know God doesn't hear dead men. But I expect he answers them. I don't know. Eva! The jeep. I don't see it. Oh my God. What's this fight. What's this fight? There is no one area. It would fall to館, too. That one. What's this fight for? It won't have no reason. Gracias. 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 She's gonna be okay. You have her. She'll get to grow up. She'll do everything she was born to do. Hey, Blake. Try to find me. I'm over here. This way, Blake. I'm gonna go ahead and start. Don't worry. I'll never let you go. You'll never let me go. Now the light has gone away. Savior, listen while I pray. Begging thee to watch and keep. And send me quietly to sleep. Watchful Savior, wash away. All I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like thee. I will not let you go. I will not let you go. Veste aquí buscada hoy a Pizarra, ¿no? Mira aquí. Mira, es un asco gustan hasta en Jokovata. Desegunto a un ruego a tu barrio jamás que te la. ¿Dónde está el helenco? ¿Has visto el helenco? ¿Has visto el helenco? Ya, todo el helenco va ahí, ¿eh? Pero hay un equipo en Nicaragua. ¿Has visto el helenco? Aquí estaba un helenco. Sí, también le hacía un helenco. Pero fuera de un helenco. Y así, solo tenemos un helenco. Y sin tenerlo como algo es un helenco. Se hubiera otro transmitted en Jokovata. Ya había un helenco. Que en un helenco. Y como punto, yo creo que esta es un crítico. Durante el de la gente. y no se puede hacer nada, pero bueno. Bueno, y ahora, ya está bien, 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 aquí está bien, el mundo se hace a la época, y ya está bien, pero bueno, ya está bien, ya está bien, ya está bien, ya está bien, Ugo tikusi bi ya honetara jolazten, ni hazelako arpizik imitzen dausen. Eta horretzik, Montsat, gota sinuen, naiz eta bestik ire batzi, hau beha uneko huni nitsi dot. Autolazt bi, zen ugo tikusi, eta trolietu gaportxo beba iberari. Eta bueno, esaten baduen, txoko oso hona nitsako, nitsako hobinetarikue ikarra zkuera. Batez beha iztidutuko zatize, eta ingotene da beha iztidutuko zatize bakarrik beha, beste bidizu baten nisen. Osorikongo da, otolazt bi ze, beha beha ingote iztidutuko zatize bakarrik, beha hori, beste bidizu aparte baten. Eta bueno, beste badarrik, ez dakitxe, txosergizogazun komenta ibai hoz, zenia gaitxik hau amatxute dau. Ordu txu bete do tarda du. Ba, historizu edo, daganera, dino je, bueno, prinsipios, irugarrenak aurton urtengo dau. Horon horretzipaik guztendot, lehelen gu dabi ganari, ba, aurton, aurtonen mombeste bulta txuet. Eta, bueno, bide batez, ba, grabata itxi. Zer, pasa nausen, baina, bueno, txetik ekanpo, txena ziorduko. Hori, lasto atxapela, eta oire, ez da?